La Iguana.tv Es auspicioso decir que quienes en el pasado convocaron a la violencia, convocaron a solicitar sanciones, convocaron a actividades fuera del libro de todos de nuestra constitución, hoy están firmando con nosotros un acuerdo parcial donde todos nos comprometemos por la paz. Todos nos comprometemos por construir un clima de tolerancia política. Todos nos comprometemos a respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos nos comprometemos a respetar las leyes electorales, a respetar el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral que recientemente, producto de un consenso, escogió la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.